Resultados sorpresivos y unas chivas hundidas en la mediocridad dejó la jornada 6 de clausura 2018, la cual arrancó el viernes en el Estadio Morelos, donde Pumas confirmó su buen momento al vencer 2-1 a Monarcas Morelia. Más tarde, el Estadio Caliente fue testigo de una de las sorpresas de la jornada, cuando Gallos Blancos terminó con el invicto de Xolos de Tijuana al vencer los 2-1. Para el sábado, Logos Wah por fin saboreó las mieles de la victoria al derrotar 3-1 a los rojinegros del Atlas. Cruz Azul nuevamente quedó en ridículo en casa al perder 2-0 ante los Rayos del Necaxa y el Puebla confirmó que como visitante no existe al caer 2-1 ante León. En un buen juego, Tigres y América dividieron puntos al empatar a una anotación en el Volcán, mientras que Chivas volvió a dar pena al perder por marcador 2-0 ante Santos Laguna. La jornada 6 la cerrarán los Diablos Rojos del Toluca recibiendo en el Nemesio Díez a Monterrey y Veracruz haciéndole los honores en el puerto de Alpachuca. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.